La Procuraduría General de la Nación alertó retrasos en el PAE que están afectando a miles de estudiantes de los departamentos de Córdoba, Cauca, Magdalena y el municipio de Valledupar. La Procuraduría advirtió que 428.562 estudiantes de los departamentos de Cauca, Córdoba, Magdalena y el municipio de Valledupar están siendo afectados por retrasos en la operación del programa de alimentación escolar PAE. Según un informe emitido por la unidad Alimentos para Aprender, con corte al 22 de julio de 2024, las autoridades en estas zonas del país no han logrado contratar el programa para el segundo semestre del presente año debido a demoras en la aprobación de los proyectos por parte de los OCAD departamentales, pues esperan financiar el servicio con recursos de regalías. El ente de control advierte que esta situación, particularmente en el caso de Magdalena, es bastante preocupante dado que por tercer año consecutivo esta entidad presente inconvenientes en operación del PAE afectando a 28 municipios del departamento y sin que las acciones emprendidas por la administración sean eficientes. Asimismo, el ente de control llamó la atención a los municipios de Sagún, Montería y Pasto, como también a los departamentos de Quindío, Chocó, Casanare y Antioquia. Este último en cinco de sus municipios, pues no cuentan con garantías para prestar el servicio por todo el calendario escolar y los contratos en curso están próximos a culminar. Estos hechos llevaron al Ministerio Público a solicitar información sobre las razones administrativas, jurídicas, técnicas y operativas, por las cuales no se adelantaron oportunamente los trámites administrativos y presupuestales requeridos para evitar la suspensión del servicio del PAE y porque no se suscribieron los contratos necesarios para el cubrimiento de todo el calendario académico. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.